Este es un nuevo episodio, al menos el más reciente, protagonizado por los farsantes de la 4T, que ustedes pueden representar con la metáfora que quieran aquellos ratoncitos de Hamelin que, al embrujo de una flauta, van caminando idiotizados, hipnotizados, elijan el término, y con ello también pregonando la misma partitura de aquel flautista. Pueden ustedes representarlos como lo hemos hecho nosotros, pequeñas tuercas y tornillos de una maquinaria digital, que ahora también, por supuesto, tiene enormes fines y resortes electorales. Pueden también, claro está, como miasmas, lo hemos dicho, como pedazos de excremento, igualmente lo hemos señalado, gamborimbos, en medio de lo que fue un término que hace mucho tiempo utilizó la picaresca, pero que seguramente muchos de ustedes ya saben su significado, y si no, desde luego lo pueden consultar, para que podamos tener una representación en efecto de esa maloliente propaganda que impulsa el presidente de la República, a través, claro está, de Jesús Ramírez Cuevas. El más reciente episodio es el que tiene que ver con magnificar la respuesta indignada de un aprendiz de tirano, como es Andrés Manuel López Obrador, para decir o tratar de justificar, vaya cosa, que con la investidura presidencial no se debe meter nadie, y entonces el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta, y lanza los datos personales de Natalia Kitroff. Así, eso es lo que hizo al colocar su número telefónico y contestar el día de hoy a una reportera de Univisión, que justamente eso es lo que a él le permite hacerlo, el respeto a la investidura, y también el hecho de que políticamente él es o tiene autoridad moral para hacerlo por encima de la ley, y ese es el contexto, y enseguida personajes, ustedes ya tienen la representación metafórica que consideren vergonzosos, nos quedamos nosotros en estos momentos con el término para decir, Cayo de Hacha, Cayo de Hacha le llama a Nathalie vieja ridícula, le dice que en todo caso, igualito que como hizo el presidente de la República, cambie su número telefónico. Si nosotros fuéramos como este miserable, en estos momentos por supuesto que yo estaría, porque con él he tenido varias comunicaciones, ofreciendo su número telefónico, pero no somos iguales. Por supuesto que no somos iguales, y el entendido de no rebasar los parámetros éticos y morales para hacerlos, es justamente lo que distancia a personajes sin escrúpulos como él, de personajes como nosotros que defendemos siempre la vida privada de los personajes públicos. Pero he de aquí que todos estos farsantes, todos, para que ustedes registren los que ya tienen su libro, más de 10.000 personas ya tienen su libro, y quienes no lo tienen para que ustedes mismos lo compren, todos están trabajando horas extras para hacer estos señalamientos a Nathalie y a la reportera del día de hoy que cuestionó al presidente de la República en Univision. Todos, reitero, para puntualizar en algunos que tienen que ver, por ejemplo, con Álvaro Delgado, o que tienen que ver con ese pedazo de excremento, ya lo decíamos nosotros, Ricardo Sevilla, que está también minusvalorando el acto probioso y autoritario del propio presidente de la República para más bien sumarse a fustigar y agredir, claro está, a Nathalie. Pero además, utilizando los recursos del Estado, es decir, los medios públicos de radiodifusión mexicanos que encabeza de manera ilegal Genaro Villamil haya arremetido también contra The New York Times, contra la reportera. En estos momentos que estoy grabando el video, Latinus ha señalado que incluso es un acoso y tiene razón, por supuesto, los editores de ese portal, porque en efecto, utilizando recursos públicos y defenestrando a una colega que estaba haciendo su trabajo si ni siquiera afirmaba. Como dijo Jessica Cermeño el día de hoy, la reportera de Univisión, a el presidente de la República. ¿Y la ley? ¿Qué hacemos con la ley? ¿La rebasamos? Pues Genaro Villamil la rebasó también. Primero en el cargo, como ya he dicho. Segundo, utilizando los recursos del erario como también he comentado. Y tercero, justificando ese acto transgresor de la norma, lo cual, desde luego, implica que el gobierno y sus corifeos han rebasado ya las propias fronteras de lo que significa la ética y la moral. Eso lo habían hecho ya desde hace tiempo si hemos de ser rigurosos, pero la ley misma la ley misma es lo que están haciendo en estos momentos. Y bueno, ¿qué decir del chapucero? ¿O qué decir de Sabina Berman? Que igualmente se suma a los ataques en contra de los medios de comunicación por el simple hecho de informar o de preguntar y así nos podemos ir con el impresentable, porque eso es, Vicente Serrano, que ayer y antier estaba llorando lágrimas de cocodrilo porque se han asignado en estos estropicios y logazales en los que se mueve y remueve Morena, a distintos candidatos plurinominales al Senado y a las diputaciones y él mismo como planteando bueno, ¿y yo qué? Si he deshado tantos pies, si he deshado tantos pisos, enojado por Sergio Meyer, enojado por todos lo que ustedes consideren que pueda él enojarse, porque no le tocaba por supuesto a él esa posibilidad y cómo le puede tocar si no sabe ni siquiera libanar un solo argumento. El caso es que el mismo personaje está justificando lo que hizo el presidente de la república con Kitroev así. Él lo está justificando diciendo es que pues muy sencillo si no quiere que se difundan los números telefónicos pues simple y sencillamente no mientan. Primero no mintió la reportera. Preguntó y aunque hubiera mentido eso no le da ningún derecho ni a él ni a nadie ni al presidente ni a nadie porque el presidente no puede ni debe estar por encima de la ley nadie ni él no les da ningún derecho digo a haber perpetrado este acto que en verdad es oprobioso pero esa es la función de ellos esa es la función como mencioné de Ricardo Sevilla la función como he dicho también de Cayo de Hacha aquí en este segundo tomo está este personaje que por besarle los pies a el presidente de la república Enrique Peña Nieto obtuvo 45 millones de pesos imagínense ustedes que yo les diera ahorita el número telefónico de él para que les explicara a ustedes cómo es que recibió tanta cantidad de dinero y qué ha hecho con ese dinero no no hay que rebasar no debemos rebasar en modo alguno y sé que me está viendo Cayo de H no debemos rebasar en modo alguno este tipo de transgresiones que además retratan y con mucho la propia miseria humana así es que por eso es importante detallar permanentemente lo que hacen los farsantes de la 4T para los efectos de exhibirlos como eso como distorsionadores de la información como difamadores y bueno ahí en esa posibilidad está también la de los usuarios al difundir todas estas trapacerías de los farsantes de la 4T el equilibrar e imponer a final de cuentas la información porque estoy completamente seguro de que en los trayectos que nos quedan cotidianos el periodismo se sabrá imponer día con día y para ello requerimos desde luego ciudadanos que como ustedes críticos difundan la información exhiban por supuesto a estos farsantes adquieran su libro quienes no lo hayan adquirido compartanlo incluso también nosotros queremos que se expanda lo más posible saben que tenemos desde luego necesidades financieras proyectos periodísticos como estos lo necesitan y al mismo tiempo claro los invitamos a que hagan los aportes que aquí abajo les estamos señalando y que no se les olvide claro que sí que no se les olvide comprar su libro el libro escrito por Orquídea Fong la biografía política de Claudia Schoenbaum esa gran farsante que es que está ya en circulación y que ustedes conocen muy bien pero de veras muy bien los mecanismos para poder adquirirlos Amazon Mercado Libre Whatsapp aquí abajo en mi cuenta su depósito y en Whatsapp lo pueden lo pueden ustedes adquirir ya ya está circulando el libro se está a punto de caer Lalo Atempa que se encuentra atrás de cámaras y que con su sonrisa característica les manda saludos a ver si le dura toda la sonrisa después de que juegue Chivas contra Pumas pero bueno así está les agradecemos yo soy Marco Levario Turcot y esto es Etcétera Chivas contra Pumas